Y les cuento que, bueno, Edson, mi celo, también ha sido parte del capítulo que vimos ayer en Al Fondo Hay Sitio. Yo no entiendo. Falta que me llamen a mí también para actuar. Está Choca, Natalie, Edson. Vamos a verlo. Ojalá este sea el golpe de suerte que estoy esperando. ¿Aló? Sí, sí, Diego Montalbán, ¿el mismo? ¿Un nuevo programa? Bueno, la verdad es que ahora estoy un poco cansado de la televisión, ¿sabe? ¿Van o no van con Montalbán? Me gusta el nombre. Sí, sí. ¿Y yo sería el protagonista? ¿El único, el dueño, amo y señor del programa? Ah, tendría un acompañante. ¡Pronto! ¡Maldita sea! ¡Buen programa, compañero! Sí, excelente. A mí me encantó. Bueno, y te veo, coleguita. Ah, eso sí, quiero darte un consejito. Tienes que relajarte. Estás muy tieso frente a la cámara, Daniel. Relaja, relaja, relaja. Después no me culpes si te dicen que estás en el programa de Giselva. Ojo con eso. Te quiero. Chao. Chao. ¿Van o no van con Montalbán? Esta vez probando los potajes de la popular pollería, el pollo empoderado. Diego Montalbán, con su vasta experiencia gastronómica en su andar por los mejores restaurantes gourmet del mundo y Giselo Empedernido Carretillero, antes de saltar a la fama, darán su valiosa opinión. Y, ¿qué tal les pareció? Rico, ¿no? Riquísimo. Un éxito. Pero todos sabemos que en mi programa, el que dé el veredicto final, soy yo. ¿Y a usted qué tal les pareció el pollo, señor Montalbán? Discúlpame, pero no considero ético dar mis impresiones antes del veredicto final, ¿sí? Permiso. Maquillaje, retoque, por favor. No le hagas caso. Ah, sueles así, le es un divo, ese creyente. Ya no le hagas. Oye, mami, ¡no, usted! No sé, ¿quién es el encargado de luces? ¡Apuela, el chocolatito! No, pues, esa luz me está andando de loco, papacito. Bueno, ¿qué pasó? Esta, esta la acá no ves o tú me crees loco a mí. Esa gente en la televisión. Muy bien, y ahora la calificación del chefe más carismático de todos los tiempos. El único, el inigualable, el infalible, el exigente, Diego Montalbán. Mmm, nunca en mi vida he probado un pollo más asqueroso, horrible, grasiento y vomitivo. El pollo empoderado no es un pollo a la brasa. Es un atentado contra la humanidad. Las papas, blandengues, insípidas, la ensalada, marchita, el ajinopica, la mayonesa, cortada. Tengo más de 128 razones para clausurar este local asqueroso, vomitivo y pestilente. Con su permiso voy a los servicios a hablar con Hugo, Hugo. Vámonos a una brevísima pausa comercial y retornamos con más. Se pasó, Giselo. Vámonos a una brevísima pausa comercial y retornamos con más.